...que está en el punto máximo de, a ver, de la opinión pública. No solo estamos hablando ni de Argentina, ni de Uruguay, sino del mundo entero. ¿De qué manera debería continuar? ¿Tiene que haber un tratamiento? ¿Él tendría que llevar un tratamiento porque está a punto de ser vendido al Barcelona y el Barcelona ya está dudando si lo va a comprar o no? ¿Ya tiene los antecedentes detrás? ¿Tiene la suspensión encima? ¿Cómo se sale esto? ¿Cómo debería tratar de salir de esto? A ver, hay una cuestión que pasa por el lado individual y otra cuestión que pasa por el lado deportivo. Digo, acá pareciera que algo de lo individual se pone en juego porque, insisto, los antecedentes lo condenan. De todos modos, creo que además de lo individual, desde lo deportivo, si yo lo recibiera en un plantel, obviamente que uno lo que hace es averiguar los antecedentes de sus jugadores y iría directamente a trabajar sobre este tema con este jugador en particular. Me ha pasado, no con jugadores de estas características, de esta trascendencia, pero que cuando me entero de alguna circunstancia de esto, lo que hago es hacer hincapié en este tema y trabajar justamente para prevenir. Juan Manuel, en Belo Horizonte. Sí, hay que decir algo, sumado a lo que dice Emiliano sobre el Barcelona, ¿no? Tiene sponsors personales, Luis Suárez, y uno de los sponsors personales bajó toda la publicidad. No rompió el contrato con el jugador, que muchas veces pasan con las marcas grandes que rompen el contrato cuando pasa algo de indisciplina, pero no, sí bajó la publicidad. Pero el mundo de fútbol es particular y no resiste autocrítica, y más el jugador de fútbol. Entonces, un jugador de fútbol, yo lo que digo, me parece que hay que tratarlo de una manera particular. No sé si está bien lo que voy a decir, pero hay muchos jugadores de fútbol que, entre comillas, no se quieren curar o que no ven los errores que cometen. Sí, o que ni aceptan el tratamiento. Exactamente, eso. Yo no voy al psicólogo. ¿Cómo tratar con una persona que, como decía usted recién, tiene muchos antecedentes, y no solo los antecedentes, que ahora tiene una opinión pública mundial en contra? A ver, la clave para mí pasa por, primero, por trabajar, yo lo entiendo de esta manera, trabajar un psicólogo dentro de un cuerpo técnico y que el psicólogo sea llevado por el entrenador. Si el entrenador respeta al psicólogo, más temprano o más tarde los jugadores van a respetar a ese psicólogo también. Si le da lugar el entrenador, los jugadores le van a dar lugar luego. O sea, obviamente que intervenir ahora no tiene demasiado sentido, porque ahora ya ocurrió el hecho. Yo lo que hablo es de prevenir. Si uno integra un cuerpo técnico, se puede trabajar esto previamente. Y es cierto lo que se dice ahí en cuanto a que hay jugadores que son reacios y porque no tienen que aprender nada. Y sin embargo hay una gran cantidad que, por el contrario, me ha pasado, que vienen y que uno puede pensar a priori, que porque tienen un nombre muy reconocido, no quieren trabajar nada. Y al contrario, he tenido jugadores reconocidos que dijeron, bueno, y ayúdame, que me interesa, quiero mejorar tal cosa. Depende del jugador. A Roxy, con un apunte muy interesante sobre la personalidad de Suárez, que es una historia conmovedora, enternecedora, Roxy. Exactamente, Nelson, porque él tenía 15 años, estaba, pasaba por una situación económica muy difícil su familia, sus papás se habían separado, tiene seis hermanos, estaba en la calle, el alcohol, la noche, las adicciones, bueno, todo ese mundo que en algún momento le resultó familiar y hubo alguien que le cambió la vida. Que es esta mujer que estamos viendo en imágenes, que se llama Sofía, a la que él conoció a los 15 años, ahí en Montevideo, y por la cual, bueno, la verdad es que él se la jugó y él pudo, digamos, de alguna manera encontrar su camino. Porque las tentaciones eran muchas y porque la situación económica era complicada, como decíamos. Barría las calles de Montevideo. Me llamó la atención esto cuando hoy leía una nota en donde, bueno, contaba todas las dificultades que tuvo que pasar y en algún momento hubo un técnico, Perdomo, que le dijo, o centrás tu vida o te vas de acá. Y eso fue como, digamos, un antes y un después, lo que a él le hizo clic en la cabeza y entonces, bueno, a partir de allí la historia, el pase a Europa y en el medio la familia de ella que se fue a vivir a Barcelona por la crisis uruguaya y entonces se reencontraron en Europa. Ella era menor todavía, tenía 16 años, Sofía, y se fue a vivir con él a Barcelona, con ella 16 y él 19. Bueno, el fruto de este amor se traduce en dos chicos, en Delfina, que tiene 4 años, y en Benjamín, que va a cumplir un año. Pero me preguntaba, a partir de toda esta vida, de esta historia de amor, de lucha, de sobrepasar dificultades, de darle para adelante a pesar de todo, ¿cuánto tiene que ver esta infancia, todas estas dificultades? Porque, bueno, en el psicoanálisis todo tiene que ver con la infancia, los padres y todo esto, ¿no? Está bien, sí. Sí, el psicoanálisis obviamente remite permanentemente a la infancia. Y es probable que lo que su historia, que de alguna manera lo marque, uno lo que hace muchas veces es tratar de encapsular esta parte de la historia que es negativa. Pero la historia se pone en juego justamente en situaciones límites. Y entiendo que, en este momento, en el partido este que estamos hablando, Suárez estaba atravesando una situación límite, que era Uruguay se quedaba afuera. Claro. Ahora, qué interesante, ¿no? El tema de manejar las situaciones límites en campeonatos como estos, que es límite a todo el tiempo, son siete partidos límites. Ahora, usted marcaba algo muy importante, ¿no? En cuanto a que los técnicos a veces no dan el pie a esto y esto influye. Y hoy, ¿la realidad de la profesión de los técnicos del fútbol cuál es en cuanto a la incorporación del psicólogo? Porque el sentido común dice, no, acá hay una tensión durante por lo menos 40, 45 días que necesita alguien que lo sepa manejar, ¿no? Miren, yo me siento un testigo privilegiado. Hace 24 años que trabajo en fútbol, y cuando empecé era casi imposible hablar a un entrenador y hacerle entender que uno lo que quería era colaborar y asesorarlo. Hoy esto ha cambiado. A ver, ¿sigue habiendo resistencia? Sí, sigue habiendo resistencia. Digo, no me voy a meter con cuestiones tácticas. Quiero decir, de fútbol todos saben. La conducción de grupos no es para cualquiera, y las cuestiones emocionales se ponen en juego permanentemente. Uno escucha permanentemente que lo emocional, que el gol psicológico, que el momento, y esto juega todo el tiempo. Creo que este Mundial tiene toda una connotación emocional importante, por encima inclusive de lo táctico. La clave es que los entrenadores lentamente, por lo menos a mi gusto, lentamente van entendiendo que tienen que buscar cada vez más gente que los ayude a achicar el margen de error. De eso se trata, no más que esto. Fíjese, y esto ya en el final, que en paralelo se ha dado la situación de Agüero. Sergio Agüero, que tuvo esta lesión, este desgarro, en el medio de una circunstancia personal muy difícil que está viviendo. Y la verdad que la pregunta es pertinente, digo, porque obviamente las situaciones de estrés afectan a la muscular. ¿Cuánto de su experiencia muchas veces se da que el jugador que enfrenta una situación extra futbolística personal termina pagando eso cuando no tiene existencia con una lesión? Sí, muchas veces. Muchas. He tenido muchos jugadores que en un calentamiento previo se han contracturado o desgarrado. Y calentamiento previo es un partido clave o decisivo. Muchas veces se cree que si uno no habla del tema y lo minimiza y ya está. La tensión por algún lado sale o hay heteroagresión hacia afuera o autogresión hacia adentro. La autogresión, quiero decir, no lo es el tema, pero digamos, es muy gracioso cuando uno escucha a un entrenador que dice, nos olvidamos de los problemas, lo dejamos en el vestuario y vamos a jugar. Eso es imposible. Claro, hacemos una lobotomía, ¿cómo hago? Claro, es muy importante decir, porque hoy estaba en las discusiones y queríamos su visión profesional. Esto decir, bueno, un predisponente para una lesión de un desgarro y demás puede ser una situación psicológica, tensionante, estresante. No tengo dudas, no tengo dudas. La tensión por algún lado sale. Entonces, no me parece casual el desgarro de Agüero. No parece casual por esto que fue público de los Twitter, digamos, con su ex mujer y todo esto que ocurrió estos últimos días. Casualmente se desgarra. Licenciado, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Perfecto, vamos al corte y ya seguimos.